de los que no estamos hablando. Ok, hola, muy buenos días, buenas tardes a todos. Es un gusto más tenerlos en otro seminario de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano. Soy Juan Ramón Bonfil y es un gusto para mí presentar a dos doctoras extremadamente talentosas, muy preparadas en sus respectivas áreas que manejan de la cirugía de la mano. Entonces, sin más, es un gusto presentar a la doctora Lucía Oliveira de Uruguay. Ella está en Montevideo. Lucía, hola. Hola, buenos días, buenas tardes. La doctora Marcela Pena, ella es de Curitiba, Brasil. Está evidentemente en Curitiba. Y Marcela, un gusto tenerte aquí. Muito obrigado, prazer amigo. Y además, bueno, es un esfuerzo mayor el que hacen las dos porque tienen bebés pequeños. Entonces, es de reconocérteles más aún. Bueno, sin más, iniciamos esta charla con la plática de Lucía. La doctora Oliveira nos va a hablar acerca de las fracturas de falanques y pediatría. Bien. Perfecto, ¿ahí se ve? Se ve perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Bonfil, por esta oportunidad de presentar. Es un tema bastante amplio. Hay mucha bibliografía sobre el tema. Igual sigue teniendo peso mucha bibliografía clásica. Voy a intentar hacer un resumen, ser lo más didáctica posible. Y, bueno, que esta presentación le pueda servir a varios de ustedes. Voy a presentar fracturas de falanques en pediatría. Como introducción voy a decir que las lesiones en manos son uno de los motivos de consulta más frecuentes en la puerta de emergencia pediátrica. Las fracturas de falanques son las más frecuentes dentro de las fracturas de mano. El quinto y el primer rayo son los comprometidos en mayor frecuencia. Y el rango etario con mayor incidencia de fracturas va entre los 10 y los 14 años si tomamos a todas las fracturas de mano globalmente. De las consideraciones únicas de la población pediátrica, tenemos que tener en cuenta la fisis, obviamente, que va a ser la que nos va a permitir el crecimiento de ocio y longitud, que va a estar activa hasta los 16 años y medio en los hombres y 14,5 en las mujeres. Es importante tenerla en cuenta al momento de la reducción porque se pueden producir secuestros de la fisis. Es una zona vulnerable, es la zona más vulnerable. Tenemos más chances de tener una lesión a nivel de la fisis que en lo que es el resto del tejido óseo y también con respecto a la zona ligamentaria que lo rodea. Nos van a determinar las fracturas de Salter-Harris y si lo miramos también en el microscopio, vamos a ver la capa germinal, la capa proliferativa, la capa hipertrófica, que va a ser donde vamos a encontrar la mayor parte de estas fracturas. Recordemos que justamente por la hipertrofia celular, tiene menor tejido extracelular y esto lo va a hacer más vulnerable. La capa de calcificación y la del depósito óseo. Este es un trabajo muy interesante, un trabajo reciente de este año que analiza la topografía, las edades y el tratamiento de las fracturas de la mano pediátrica. Es una revisión de 27 años con 4.356 pacientes. Lo que podemos decir es que independientemente del rango etario, ellos lo dividieron de 0 a 5, de 6 a 11 y de 12 a 17, pero independientemente del rango etario, vamos a ver que se afectan con mayor frecuencia las falangas. Cuanto más pequeño es el niño, más alto el porcentaje. Vemos que tiene un 81% de 0 a 5 años y un 51% porque cobran más relevancia los metacarpianos en los pacientes de 12 a 17 años. Si las evaluamos globalmente las fracturas de la mano pediátrica, vamos a ver una mayor incidencia, como dijimos, de los 12 a los 17 años en este trabajo, donde cobran relevancia la etiología por lesiones deportivas. Esta es una tabla comparativa muy interesante, donde vemos la subdivisión en grupos etarios, como lo mencionamos, lo dividen en extraarticulares e intraarticulares y analizan, ahí excluí a los metacarpianos porque no es motivo de esta charla, y analizan cuáles fueron pasibles de tratamiento ortopédico y de tratamiento quirúrgico, ya sea por osteosíntesis rígida o por pines percutáneos. Lo que se vio es que las fracturas de las falanges proximal, media y distal fueron pasibles de un tratamiento ortopédico en porcentajes muy elevados, por encima del 90% en algunos casos. Y el tratamiento quirúrgico tuvo lugar en una menor proporción de los casos, que es algo que, bueno, que ya está descrito en la bibliografía, pero con este trabajo tan reciente y con un número tan importante de pacientes, es importante destacar. Y para las fracturas intraarticulares también ocurre lo mismo, los porcentajes de tratamiento ortopédico son muy elevados. Vemos ahí que en los pacientes más pequeños, con el rango de 0 a 5 años, ahí se equipara un poco más con el tratamiento quirúrgico. Este gráfico es un gráfico muy importante donde se ve que tanto para las fracturas extraarticulares como para las intraarticulares, el tratamiento cerrado se realizó en un 92% para las extraarticulares y un 72% para las intraarticulares. Con el potencial de curación en los niños, que superan ápidamente el de los adultos, sin ningún lugar a duda, tenemos que tener en cuenta que con esa ventaja de esa aceleración del proceso de curación, se nos va a disminuir la brecha de la oportunidad del tratamiento en estos pacientes. Entonces, si bien la capacidad de remodelar es una propiedad única del hueso en la edad pediátrica, su potencial suele estar sobrevalorado. Tenemos que pensarlo. En pacientes menores de 10 años, únicamente en el mismo plano del movimiento de la articulación, o sea, cuando analizamos interfalángicas, distales y proximales, movimientos de flexoextensión. Entonces, ¿cuál va a ser el plano que vamos a tener en cuenta para la remodelación? El antero posterior. Ya cuando vamos a las articulaciones metacarpofalángicas, que sí tienen movimientos de abducción y de abducción digital, pueden tolerar algo de movimiento, o sea, la remodelación se puede dar en un plano cúbito-radial, principalmente cuanto más cubital es la afectación de ese rayo. Cuanto más cerca del cartílago de crecimiento, tiene más potencial de remodelación. Blunt habla de la capacidad de remodelar según la edad del paciente, cuanto más pequeño mejor, la proximidad a la epífisis, cuanto más próximo a la epífisis mejor, y lo mismo que habíamos hablado del plano. La remodelación no corrige deformidades rotacionales, y va a ocurrir dentro de los 2 primeros años del trauma, y al menos debe tener ese paciente 2 años por delante de crecimiento esquelético pendiente. Entonces, conceptos grandes, potenciales de remodelación. Pensamos en la edad del paciente, pensamos en la proximidad a la fisis, y pensamos en el plano en el cual está afectado, y nosotros pensamos que puede llegar a remodelar. Cuando vamos a hacer una evaluación clínica del paciente, hay muchas cosas a tener en cuenta, y hay algunas cosas que son importantes en los pacientes pediátricos que lo tenemos que ir a buscar específicamente para poder rápidamente hacer un análisis y saber cuál va a ser el tratamiento que vamos a hacer con esos pacientes. Obviamente tenemos que tener en cuenta la misma característica del adulto, el tipo de traumatismo, la energía cinética, los signos y los síntomas de síndrome fracturario, pero también tenemos que tener en cuenta los padres. Si los padres le transmiten mucha ansiedad al niño, si pensamos que van a colaborar con el tratamiento ortopédico que nosotros vamos a instalar, si van a hacer un adecuado cuidado de la férula, la edad del paciente, si permite o no una colaboración, también la edad nos importa por la edad ósea, por la presencia de la fisis, como habíamos dicho, y los antecedentes del paciente, no solamente los antecedentes pertinentes al componente musculoesquelético, sino que además pertinentes al procedimiento. Saber si el paciente tiene algún antecedente de repente vinculado a su vida aérea, que si la patología lo permite, nos puede llevar a permitir hacer una sedación en puerta de emergencia, hacer un procedimiento en puerta de emergencia, o si ese paciente directamente va a tener que ir a quirófano. Evaluar, además de la fractura, las lesiones de piel, el complejo unguial. Como habíamos mencionado, bueno, si las desviaciones son dorso-bolares, o cubitos radiales y rotacionales, si el paciente puede realizar maniobras activas y pasivas, eso de que el paciente no colabora, entonces hago unas maniobras pasivas. En el paciente pediátrico muchas veces no es posible, porque sí se necesita la colaboración, se necesita que el paciente esté relajado para poder hacer unas maniobras tenoésicas adecuadas. La sensibilidad es difícil de valorar. En pacientes colaboradores, o que son mayores de 6 años, se puede intentar igual que el adulto, el test de monofilamento, discriminación en 2 puntos, pero muchas veces tenemos que ir en busca de otros signos en estos pacientes pequeños. El test de sudor, valorar lo que es el componente vegetativo, si tiene sudoración en la punta de los dedos. El test de las arrugas, que si bien lleva mucho tiempo, porque hay que sumergir los dedos en agua tibia, por lo menos por 10 minutos, para valorar si se presentan arrugas o no a nivel distal. En nuestro medio, lo que realizamos en mayor parte de los casos es la test de punción distal del pulpejo del dedo, ver si el paciente manifiesta algún tipo de molestia o si retira la mano. Y, bueno, por supuesto las radiografías, que sin ellas no vamos a poder hacer un análisis de la fractura. En este trabajo hacen una afirmación que me pareció muy pertinente a la búsqueda bibliográfica que hice, que habla de que es muy difícil distinguir en la bibliografía las fracturas pediátricas de las fracturas que ocurren en un esqueleto inmaduro. ¿Por qué dice esto? Porque una cosa son las fracturas que ocurren en un esqueleto inmaduro, en pacientes menores de edad, y otra cosa son las fracturas que ocurren en pacientes en los cuales, por los potenciales de remodelación, por las características del tejido, ya sea por la biomecánica o por la vascularización o también por la no colaboración del paciente, yo voy a optar por un tipo de tratamiento específico. Rápidamente, porque no quiero aburrir y quiero hacer esta charla un poco didáctica, porque si no va a ser muy extensa, voy a hablar algunos aspectos de las fracturas basales, del pulgar del esquiador, de las fracturas de cuello, condilares, fracturas de símbolo y fracturas de penacho. Como dijimos, globalmente estos pacientes van a ser pasibles de tratamiento ortopedico. Fracturas con mínimo desplazamiento, fracturas sin desplazamiento, fracturas estables, pero también fracturas articulares, oblicuas y espiroides. Como vemos en esta imagen, podemos ver una fractura que fue pasible de tratamiento ortopedico. Con una adecuada reducción, es importante, además de colocar la férula de yeso o el yeso completo, una sindactilia, realizar la sindactilia y luego realizar el yeso. Imagínense que si los adultos muchas veces mueven adentro de los yesos, imagínense los pacientes pediátricos. No es que sean malos pacientes, sino que en realidad, bueno, son niños. Entonces, hay que intentar que esas inmovilizaciones sean efectivas. No tener miedo de las inmovilizaciones muy proximales. En los niños, la rigidez de las articulaciones se ve en mucho menor frecuencia, son mucho más fáciles de tratar que en los pacientes adultos. Y si por no hacerle una movilización restrictiva, le hacemos una inmovilización más corta, el paciente fácilmente se lo va a retirar. Nosotros lo que hacemos muchas veces para no utilizar yesos tan proximales, hacemos una férula, dígito antebraquial y luego completamos hacia proximal con un vendaje tipo Coban. Con un vendaje elástico, no muy apretado, pero, bueno, suele ser bastante restrictivo y difícil de sacarse para los pacientes. Y, bueno, lo que está descrito para el tratamiento quirúrgico, groseramente, las alteraciones rotacionales, reducciones insuficientes, van a ser pasibles. Una reducción abierta o cerrada y colocación de pines percutanes o estos síntesis estables. Hay algunos trabajos que hablan de números que son un poco más específicos en cuanto cuánto se tolera para una F1 o para una F2. Hablan de 5 grados de angulación en una F1 o para una F2 hasta 20 grados en un paciente mayor a 10 años y hasta 30 grados en un paciente menor a 10 años. Y en cuanto al desplazamiento, un desplazamiento de un milímetro y medio es tolerable en una F1 y de 2 milímetros en una F2. De las fracturas basales, obviamente, las fracturas de la fisis, o sea, son la vedette sin duda de los pacientes pediátricos. Entonces, vamos a ver que las más frecuentes son las tipo 2, van a comprometar la fisis y el resto de las fracturas de manera variable, la metáfisis o la epífisis según la clasificación. Perdón. Las más frecuentes van a ser las de la F1, las del quinto dedo, también llamadas extra octava. Nosotros lo que hacemos para el análisis y la decisión de si el paciente va a ser fácil de un tratamiento quirúrgico o un paciente ortopédico es tomar en cuenta las líneas de Campbell. Nosotros realizamos una línea entre ambos cóndidos hacia proximal y vemos si esa línea va a contactar o no con la cabeza del metacarpiano. Inicialmente fueron descritas para las fracturas de tipo, Sander-Harris tipo 1, pero nosotros también las utilizamos en otros tipos de fracturas. Entonces, si son de tipo 1 y contactan con la cabeza de metacarpiano, ya sabemos que ese paciente va a ser posible de una reducción y un tratamiento ortopédico. Si son de tipo 2 y no contactan, nosotros intentamos igual hacer la reducción cerrada. Si corrige y si por lo menos nos queda con un desplazamiento moderado, o sea, se nos transforma un tipo 2 en un tipo 1, utilizamos un tratamiento ortopédico y si no avanzamos a lo que sería un tratamiento quirúrgico. En este trabajo lo que habla es que ya las fracturas de inicio son de tipo 2, son fracturas que tienen más chances de evolucionar mal con un tratamiento ortopédico. Siempre intentamos que los pacientes caboren en el procedimiento, ya sea con anestesia, en los pacientes que son muy colaboradores, pero si no, aunque sea darles algún tipo de función que no tenga ninguna relevancia, sostener algo, sostener el frasco de anestesia local o agarrar una gasa, siempre los hacemos participar para que no se sientan tan vulnerables ante el procedimiento. Para la reducción utilizamos la Pencil Technique, colocamos la lapicera en el cuarto espacio y luego realizamos la tracción. Siempre intentamos hacer una sobrecorrección. Recordemos que el periódico suele estar en continuidad, en el borde cubital, entonces nos va a dar estabilidad. Entonces siempre intentamos hacer una sobrecorrección porque luego siempre algo retrocede. Esta es la imagen de lo que habíamos dicho. Siempre realizar después la sindactilia previo a la reducción de la pérdida. El tratamiento quirúrgico, ¿cuándo? Cuando la reducción es insuficiente, cuando nos restan menos de dos años de crecimiento óseo, cuando tenemos desvíos radiocubitales importantes o sospechamos que no le podemos hacer la reducción por una interposición de partes blandas o también por desplazamiento rotacional. Aunque está descrito también, yo no tengo experiencia en tratamiento ortopédico en deformidades rotacionales, pero está descrito que también se puede realizar en estos casos de fractura de Santer-Jarris tipo 2, una reducción y tratamiento ortopédico con buenos resultados funcionales posteriores. Del pulgar del esquiador, lo que es importante resaltar es que la piscis va a ser mucho más vulnerable a la lesión que el ligamento colateral cubital. Entonces, estos pacientes son pasibles de tratamiento quirúrgico con realización de osteosíntesis y dependiendo del tamaño del fragmento, la realización de osteosíntesis con clavos, con clavijas o con tornillos. En cuanto a las fracturas de cuello, voy a destacar este trabajo, es un trabajo muy interesante de Alcatán con 66 casos de pacientes, lo clasifican en tipo 1 sin desplazamiento, que van a ser los pacientes pasibles de tratamiento ortopédico. Los tipo 3 que tienen desplazamiento sin contacto óseo, estos pacientes van a ir a tratamiento quirúrgico, hay que reposicionar ese fragmento distal para que tenga contacto óseo y los tipo 2 son los que generan más polémica. Este trabajo es muy interesante, que analiza justamente en este tipo de fracturas, los tipo 2, voy a tachar lo que son las evolucionadas, pero cuando nos enfrentamos a una fractura aguda con desplazamiento, pero con contacto óseo, vamos a intentar una reducción cerrada. ¿Nos dio resultado? ¿O colocamos los pines? No nos dio resultado, intentamos una reducción apoyándonos con los pines. Luego de realizarlo, realizamos la colocación con los pines como fijación y en los casos de que no hayamos logrado una buena reducción, ahí sí abrimos y colocamos posteriormente los pines. Obviamente, este es un trabajo pro pines. Acá muestran cómo se realiza la maniobra de reducción. Se utiliza muchas veces la clavija a modo de joystick con el fragmento distal y, como dijimos, este trabajo lo que afirma es que un 92% de los casos tuvieron buenos resultados con, bueno, 50 grados de rango articular en la interfalánquica distal o más de 90 grados de rango articular en la interfalánquica proximal, sin deformidades remanentes, con una función digital normal y cuando lo comparan con los pacientes que requirieron un tratamiento únicamente ortopédico, vieron que los que tenían pines tenían menos malunión, no unión y por eso apoyan en este tipo de fracturas la colocación de pines. Pero también está descrito con buenos resultados la reducción y posteriormente tratamiento ortopédico con buenos resultados posteriores. Si bien habíamos hablado de que cuanto más cerca de las piscis tienen más chances de remodelar, también está descrita la posibilidad de remodelar en estas fracturas de cuello, pero lo que pasa es que esta remodelación ocurre de manera más tardía y eso hay que explicárselo también a los padres. Y también tienen chances de tener peor resultado final. Estas fracturas tienen muchas veces peor range of motion final, con un mal posicionamiento y riesgo de osteonecrosis por lo pequeño de los fragmentos. De las fracturas de cóndilo tenemos doble problemática. Por un lado, lo que representan las fracturas de cóndilo en sí, con fracturas articulares, obviamente la geometría, el tamaño del fragmento que suelen ser muy pequeños, que se presentan muchas veces con lesiones con minutas, pero además de presentación tardía. Estos pacientes muchas veces pasan inadvertidos por puerta de emergencia y no llegan de manera tardía. En los casos que no tienen alteraciones funcionales, no tienen alteraciones rotacionales y que el desplazamiento en la radiografía es mínimo o nulo, nosotros intentamos, por supuesto, un tratamiento ortopédico de estos pacientes donde se puede lograr un buen resultado final. Tenía un video, pero ya sabía que se me iba a trancar y no lo puse. Analizando en estos casos la síntesis, cuando no es posible el tratamiento ortopédico, está este trabajo que si bien habla de cadáveres de pacientes adultos, está citado en varios trabajos pediátricos. Lo que hacen es analizar la biomecánica con diferentes tipos de osteosíntesis, ya sea con tornillos o con clavijas, con nodos clavijas. Y lo que se ve es que no hay variaciones en el desplazamiento de las fracturas luego que son sometidos a estrés mecánico. O sea, que biomecánicamente la estabilidad no difiere. De las fracturas de Seymour, son fracturas epifisometafisarias que se combinan con la evolución unguial. Clínicamente lo podemos ver como un dedo martillo abierto. Clásicamente lo que vemos es esa uña que se ve como más larga. Por haber quedado expuesta, necesitamos las radiografías de frente y de perfil. Muchas veces pasina divertido si sacamos únicamente una radiografía de frente. Y son fracturas de tipo 2 al dejar tipo 1, tipo 2. En el trabajo original habla de no remover la uña, de recolocarla por debajo del periodo proximal, con una reducción en hiperextensión, inmunización por 2 semanas sin colocar clavijas. Pero hay trabajos que afirman que tienen mejores resultados en cuanto a la infección y al resultado final en cuanto al movimiento de la interfalángica proximal. Si los pacientes son llevados a bloque quirúrgico, colocando una clavija, reparando leche unguial y antibiótico terapia. Este es un trabajo muy interesante que habla de 24 niños, pero con un largo seguimiento, un seguimiento de 10 años que analiza el range of motion, el crecimiento de la uña, el dolor y la satisfacción del paciente o de los padres según la edad del paciente. No vieron diferencias en cuanto al rango particular. El único paciente que se vieron diferencias es porque además tiene una abulsión del flexor común profundo, o sea que no. Del crecimiento de la uña tiene más alteraciones que aquellos que tuvieron un tratamiento quirúrgico con colocación de clavija. Ninguno de los dos tienen dolor. La satisfacción es muy buena en ambos grupos. Y establecen este, es muy interesante, sobre las fracturas, que básicamente lo que dice es que si logramos hacer una reducción y queda estable, vamos a intentar el tratamiento ortopédico y en el caso de que no, vamos a intentar hacer el tratamiento, vamos a proceder al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico no siempre implica la colocación de clavija, sino que implica el lavado, el debrillamiento y luego se prueba la estabilidad. Este es el caso de un paciente nuestro que tuvimos, bueno, que lo hicimos en sala de emergencia, que no removimos la uña, hicimos un lavado de debrillamiento, la recolocamos la uña debajo del pie proximal, no colocamos clavija, colocamos una reducción en hiperextensión con inmovilización a las dos semanas y luego antibiótico de terapia. Esto es lo que realizamos en la mayor parte de los casos. Tenemos un buen resultado al año, donde podemos ver una muy buena simetría. En el tercer dedo tenemos algo de estriación, pero tiene un buen resultado final con un rango articular completo, sin dolor y con satisfacción tanto del paciente como de los padres. De las fracturas de penacho no me voy a extender, o sea, no tiene mucha complejidad en sí. Tiene un tratamiento ortopédico por 2, 3 semanas con inmovilización de la interfalángica distal. Y si el fragmento lo permite, si es suficientemente grande, se puede utilizar una clavija de 0.8. Y la no unión de estas fracturas es realmente infrecuente. Pero lo que me gustaría hablar un poco más es de lo que rodea esta fractura de penacho. Muchas veces tenemos una lesión bastante severa de lo que es la punta de dedo, de lo que es el complejo ungueal. Son pacientes que, si uno lo mira rápido y dice, bueno, este paciente ya tiene una amputación de punta de dedo y hay que realizarle una amputación en quirófano. Nosotros somos mucho más conservadores. La biología de estos pacientes es única. Y nosotros tratamos estas puntas de dedo, el penacho de manera ortopédica, pero esta punta de dedo la tratamos como si fuera un injerto compuesto. Hacemos un adecuado lavado, debidamiento, recolocamos la uña. Muchas veces ni siquiera realizamos suturas para evitar la tensión. Si la uña queda un poco inestable para evitar deformidades posteriores, le hacemos un punto como para que quede fijada y recolocada. Y después ni suturas. Les hacemos aproximaciones con cinta y un vendaje bastante generoso. Una inmovilización bastante restrictiva porque lo tratamos como injerto. Y tenemos buenos resultados posteriores. En este caso, bueno, terminó teniendo una lesión del componente ungueal, pero la paciente no perdió la punta del dedo. Entonces, para finalizar un poquito, me gustaría reunir algunos conceptos principalmente para los residentes que sé que están atentos a la charla. Los pacientes pediátricos, las fracturas de los pacientes pediátricos, no se tratan todas igual que los pacientes adultos. Hay que tener en cuenta la remodelación, las características del tejido, tanto por la biomecánica, como por la vitalidad y la vascularización, y la no colaboración del paciente. En cuanto a la remodelación, tenemos que tener en cuenta la edad, como dijimos, cuanto más chico mejor, la proximidad a la fisis, y el plano en el cual está dada la fractura. Y si bien a todos nos gusta operar, porque operaría hasta un resfriado, tenemos que tener en cuenta que en los pacientes pediátricos, hasta demostración de lo contrario, las fracturas son pasibles de un tratamiento ortopédico. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Excelente tu charla, y creo que va a dar para que tengamos alguna discusión ahorita. Pero bueno, al final, de hecho están en el chat preguntando, porque el doctor Hernández preguntó otra, y el doctor Jaquez, y el doctor Fuentes están contestando. Al final, está bien que siga la polémica en el chat, pero bueno, al final ponemos y hacemos la respuesta. ¿Cómo estás? Quiero, quiero, este, presentarles, permítanme. Bueno, volvemos a hacer la invitación para los que deseen inscribirse a este código, que ordena este máster de patología de la mano de la Universidad de Andalucía. Es un máster semipresencial a distancia, muy completo, que dirige el doctor Miguel Cuadros Romero, no sé si hoy nos está acompañando, dijo que iba a intentar estarlo, pero bueno, no lo sé, pero de cualquier manera lo invito. Y el próximo martes, los esperamos en otro seminario, que creo que da para muchas cosas, uno es la exclusión de señores lectores, que habla el doctor Raimundo Aranjo de Brasil, y el doctor Alquil Lozano, que es el presidente de la Sociedad Colomiana de Cirugía de la Man, nos va a dar el tratamiento de las fracturas del extremo distal del radio, que fijar en el dorso del radio, creo que es un tema harto polémico, y que da para mucha discusión. No estoy diciendo que no se debe hacer, ni mucho menos, solo considero que es una cuestión de que se debe ver esto. Ok, Marcela, ahora sí quito esto, y esto, los perros, lo sé, perdón, se volvieron locos. Marcela, nos compartes tu pantalla, por favor, para ver tu palestra. Un momento, aquí. No aparece, déjame ver. Ahí está, ahí está ya. Apareceu? Sí, pero si te fue al infinito, creo que tienes que darle, no sé si pusiste ventana de la aplicación, o ahí dale. ¿Abró? No, no me abierto, no abierto, o dale clic. Só un momento. Sí. ahora sí, entonces. Estaba apareciendo, ahora no está más. Aquí, pronto. ¿Fue? Perfecto. Sí, muy bien. Ok, cierro, ya te escuchas, si te ves sin problema, Marcela, cierro el micrófono de Lucia y el mío, para vender a mis perros, entre otras cosas, y que no se dice. Gracias. Gracias por la palabra. Bom dia. Eu queria agradecer, primariamente, ao Bonfim, pelo convite, pela lembrança, de ter me chamado para essa aula, e fico muito feliz, que é um tema que eu gosto bastante de falar. Então, vamos começar. Então, quando a gente fala das síndromes compressivas do nervo NAR, se a gente for pensar em qualquer nervo, a gente tem que pensar, primariamente, na anatomia. Eu acho que falar de síndrome compressiva, sem falar de anatomia, é uma coisa que a gente não consegue entender. O porquê existem as compressões. Então, o nervo NAR, nós temos dois tipos de síndrome compressiva, que é a síndrome do túnel cubital, que é o nível do cotovelo, e a síndrome do canal de guion, que é o nível da mão. Então, o nervo NAR, ele sai lá do fascículo medial, vai passando pelas cabeças do tríceps e o bíceps, e ele passa pela primeira estrutura, que é uma estrutura fibrosa, chamada arcada de strutters, onde todas as pessoas, elas possuem essa arcada. Passando por essa arcada, nós temos o segundo, o segundo ligamento, que é um septo intermuscular medial, que fica entre o tríceps e o bíceps, onde o nervo tem que passar novamente por um lugar extremamente apertado, que é uma das causas também de compressão desse nervo. Passando por essas duas estruturas, ela entra através, né, do canal cubital, que é uma estrutura extremamente apertada, onde o nervo, ele tem que se posicionar dentro desse canal, e aos movimentos de flexão do cotovelo, principalmente acima de 90 graus, nós temos um aumento normal de pressão desse nervo. O túnel cubital, ele basicamente, ele tem estruturas fibrosas, né, que protegem ele, que é a parede dele, que a gente pode falar que é exatamente o ligamento arqueado, e o ligamento de Osborne, que é uma pequena fáscia, logo na saída, que muitas pessoas, elas consideram como o próprio ligamento arqueado. Então, tem literatura que cita só ligamento arqueado, e tem literatura que divide entre ligamento arqueado e o ligamento de Osborne. E ao final do túnel, na sua saída, um dos lugares de grande compressão e de grande falha do tratamento, quando o cirurgião vai fazer a liberação do túnel cubital, é exatamente a fáscia do flexônado carpo. Tem que ter bastante cuidado nessa liberação, exatamente pelo risco de lesão do primeiro ramo, de um dos ramos para o flexônado carpo. Nisso, saindo desse túnel, o nervo passa por debaixo do flexônado carpo, e mais ou menos 9 centímetros do canal de guion, ele solta um ramo, um ramo que vai dar a sensibilidade do dorso lunar da mão, que é o ramo sensitivo dorsal. E ele continua e entra no canal de guion. No momento que ele entra no canal de guion, ele acaba por dividir-se em ramo motor e ramo sensitivo. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver em laranja os pontos prováveis de compressão do nervo lunar, desde o cotovelo até a região do punho. Então, a gente pode ver arcado de strutem na letra A, o septum intermuscular medial na letra B, a C, a gente coloca a própria polnerose do túnel cobital, nessa imagem, é o livro da doutora Susan McKinnon, ela simplesmente considera o túnel cobital, ela não divide em ligamento de Osborne ou ligamento arqueado, e o D, que é exatamente a face do flexônado carpo. Continuando o nervo, a gente tem ali no canal de guion, exatamente os três pontos de compressão. O nervo lunar, na região da mão, ele tem essa divisão das três zonas, a zona mista, que é a zona 1, que é exatamente onde a gente tem essa face antebraquial, que é uma das causas de compressão, e no próprio canal de guion, a gente tem aquela divisão entre ramo sensitivo e ramo motor. O ramo sensitivo, ele vai dar a sensibilidade do quinto dedo e do bordo lunar do quarto dedo, e o ramo motor vai enervar toda a musculatura hipotenar, toda a musculatura interóssia, lumbrical do quarto e quinto dedo, e ele vai seguir para a região do polegar para fazer a enervação do adutor do polegar e do ramo profundo do flexor curto do polegar. Pensando nisso, quando nós temos uma compressão do nervo lunar, seja ela alta ou baixa, ou seja, no cotovelo ou na mão, a gente vai ter o acometimento sensitivo e também pode haver o comprometimento motor, dependendo da evolução dessa compressão. Então, essa imagem, eu acho ela bem interessante, porque ela demonstra exatamente os pontos de compressão, e isso significa que, quando você tem que fazer essa liberação, todos esses pontos, né, se o problema for no cotovelo ou na mão, eles devem ser liberados, tá? Então, a síndrome do canal cubital, ela é muito mais comum do que a síndrome do canal de Guion, né? Ela é uma compressão muito maior, e ela é a segunda compressão após a síndrome do túnel do carpo, né? Então, como a gente falou, a gente pode ter alteração sensitiva, e nos casos mais severos, a gente pode ter já uma alteração motora com fraqueza, né, e até mesmo uma atrofia, que já seria uma alteração muito maior, né, mais grave. Então, a gente pode ver nessa imagem uma hipotrofia da região hipotenar, uma incapacidade de oponência do quinto dedo, comparado ao lado contralateral, já uma atrofia do primeiro interócio dorsal, e o nervo NAR, ele é um nervo com bastante semiologia, então nós temos vários sinais e testes que a gente pode estar avaliando esse paciente, né, para avaliar exatamente a questão motora, né. Lembrar que o nervo NAR, comparado ao nervo mediano, o nervo mediano é o nervo informador, é um nervo onde a sua sensibilidade, ela é muito mais importante, porque ele enerva grande parte da mão. Já o nervo NAR, ele tem a sensibilidade mais restrita, quarto e quinto, mas a parte motora, ele é muito mais importante. Então, quando a gente tem uma compressão do nervo NAR, a gente tem que ter muito cuidado e avaliar esse paciente precocemente, e às vezes atuar precocemente, exatamente para evitar que o paciente tenha alterações motoras com o risco de uma sequela futura. Então, esses são os sinais mais comuns, né, manobras, testes, eu não vou ficar falando de todos, mas dos mais comuns, né, então a gente tem sinal de Froman, Froman, né, depende de como se fala, que é exatamente a deficiência do adutor do polegar e também do interócio dorsal, né, o primeiro interócio dorsal. Lembrar que o adutor do polegar, ele faz a adução, e o primeiro interócio dorsal faz a abdução do indicador, né, fazendo exatamente a pinça. E quando você tem um teste de Froman, né, positivo, você vai ter uma incapacidade de fazer essa pinça lateral ao segurar um pedaço de papel, e o paciente, ele vai, como resposta, flexionar a interfalangiana do polegar, porque ele vai estar utilizando, né, o flexor longo do polegar, que é enervado pelo interócio anterior, ramo do mediano, né, demonstrando a incapacidade de fazer a manobra, né. Outro teste é o teste de PITRES-TESTU, né, que é um teste onde a gente avalia o segundo e o terceiro interócio dorsal, né, que é a incapacidade de abdução do terceiro dedo, né, é a dança, né, do terceiro dedo. Então, o paciente, ele tem essa incapacidade, né, de fazer esse movimento do terceiro. Já comparado ao outro lado, ele tem a presença. Um outro modo de testar ele, você pode pedir para o paciente fazer exatamente essa imagem aqui no dedo. É um pouquinho mais difícil, mas você pode também pedir para o paciente fazer exatamente isso aqui, né, com o terceiro e com o quarto. A manobra de Beauvier é uma manobra que a gente utiliza já no paciente que já chega com uma garra, né, exatamente para avaliar se a garra é redutível ou não, e a importância clínica é exatamente saber, né, se essa garra é redutível ou não, para saber qual o tipo, o melhor tipo de tratamento para esse paciente, né, no caso, para essa garra, né, não é o mérito da nossa aula, mas só para citar a manobra de Beauvier. Outros sinais importantes, o sinal de Wattenberg, que é exatamente essa incapacidade de aduzir o quinto dedo contra o quarto, né, contra o anelar, e isso demonstra para a gente a paralisia do terceiro interócio volar palmar, né, já que na musculatura hipotenar não existe adutor, né, do quinto dedo, os adutores, né, é o terceiro interócio volar ou palmar. E o sinal de Duchenne, que é o sinal da garra, né, exatamente essa hiperextensão da metacarpofalangiana com uma hiperflexão das interfalangianas, e essa garra vai variar muito de qual síndrome eu tenho, cubital e de canal de guion, ou uma lesão alta ou uma lesão baixa, né, isso aí vai variar, né, a depender de onde está sendo comprimido o nervo unar, né. Então, a síndrome do túnel cubital, como a gente falou, é uma compressão crônica do nervo unar, é a segunda mais comum após a síndrome do túnel do carpo, ela pode vir desde uma isquemia, né, do próprio nervo dentro do canal, por uma compressão mecânica, por uma hiperflexão desse cotovelo, por postura que esse paciente, ele acaba adquirindo no trabalho, ou até mesmo pós-trauma, uma fratura de cotovelo, com uma consolidação viciosa, ou até mesmo miatrogenia, né, no momento que você faz o acesso para uma fratura supracondiliana. O diagnóstico, ele é basicamente clínico, o paciente chega para você exatamente dizendo para a gente o que ele está sentindo, né, ele relata exatamente essa alteração de sensibilidade, né, no bordo unar, e ele pode sim dizer para a gente a perda de destreza da mão. Ele fala, eu estou perdendo alguns movimentos da mão. É um pouco mais difícil o paciente, às vezes, falar isso, porque muitas vezes é tão silencioso que ele não percebe. Ele chega para a gente e fala, eu não sinto meu mindinho, e eu tenho exatamente uma mão mais magra e mais difícil de pegar os objetos, né. Quando a gente avalia, muitas vezes o paciente já tem essa alteração motora, né, na mão. A anatomia, como a gente falou, arcada de struter, que é a face braquial profunda, ela é mais proximal, né, mais ou menos aí uns 8 centímetros da região do olecno para proximal. Temos o septo intermuscular medial, ele é uma peça-chave na liberação, porque quando a gente faz a liberação e a gente anterioriza esse nervo, esse septo, se não for liberado, ele é uma causa de manutenção desse bloqueio e até mesmo de uma subluxação desse nervo, que pode ficar fazendo por conta desse ligamento. E o túnel cubital em si, ele é dividido em ligamento arqueado, mais proximal, e o ligamento de Osborne mais gestal, né. E, por fim, a face do flexionado carpe, como eu falei, é uma face onde existe, muitas vezes, a liberação incompleta pelo cirurgião e a persistência dos sintomas. Então, essa anatomia, a gente pode observar o epicondilomedial, o septo e o nervo passando, entrando exatamente dentro do túnel cubital, né, mostrando num outro aspecto, né, exatamente o septo, e o túnel já todo liberado e o nervo, né, já lançando os ramos ali pro flexionado carpe e a musculatura do flexionado carpe também aberta, né. Então, o diagnóstico, eu já falei, né, sensitivo geralmente é precoce e o paciente, às vezes, vem com essa alteração motora ou ainda não, ou, às vezes, apenas com uma fraqueza. E sintomas comuns, sintomas noturnos são muito comuns porque o paciente, muitas vezes, tem uma postura de hiperflexão ao dormir, né, e isso é uma das maiores causas. Ou o paciente, ele é atleta, né, faz atividade física muito musculosa na região do tríceps, ele acaba também tendo essa compressão maior do nervo NAR. Ou alguns pacientes com hiperfroxidão ligamentar, eles têm uma subluxação desse nervo e no movimento de flexo e extensão, esse nervo sai e volta do túnel e isso também causa constantemente uma compressão. Então, do diagnóstico, como eu falei, é um diagnóstico clínico, você chega, o paciente, ele é avaliado, você faz a dígito-percursão, o paciente, ele vai ter um choque com irradiação, né, por quatro, por quinto dedo, né, esse teste de hiperflexão do cotovelo, ele é um teste bem interessante, você flete o cotovelo acima de 90 graus por mais de um minuto e o paciente vai referir a essa alteração de sensibilidade. Ele pode ou não ter essa diminuição de força de musculatura intrínseca ou até mesmo uma atrofia e aí que vem aqueles testes que a gente acabou de citar, né, e a eletronegografia pode não estar alterada, mas ela é útil às vezes para identificar qual nível, né, de compressão e também naqueles casos onde o paciente ele tem uma dificuldade de força na musculatura intrínseca, ele pode dizer para a gente se já existe um comprometimento ou não muscular, motor deste nervo, né, o que indicaria já uma cirurgia, né, um tratamento cirúrgico precoce, né. Outro exame é o raio-x que a gente faz nos pacientes com histórico de fratura de cotovelo e o scratch test que é um teste que foi falado, né, foi demonstrado aí na mídia e nos trabalhos científicos pela doutora Susana Maquino, não foi ela que criou o teste, né, mas ela foi a que acabou demonstrando aí, né, para a grande maioria dos cirurgiões esse teste, né, é um teste provocativo, ele indica, né, o sítio de compressão, como a gente disse, o túnel cubital, ele pode ter vários locais de compressão, né, aqueles quatro pontos, então o scratch test, ele serve, às vezes, para você diagnosticar exatamente qual é o ponto de compressão, né, no túnel cubital, né, só que ele não é um teste que deve ser feito de forma individual, né, desculpa, única, ele não deve ser um teste que você faz e dali você indica a cirurgia, ele é complementar aos outros, né, aos demais, né, geralmente quando o teste de eletroneuro é negativo e os outros testes também são negativos, a gente acaba associando o scratch test, scratch test, né, que é o teste do, né, do COSAR, né, e o paciente, ele vai acabar, né, fazendo o quê? Uma perda da rotação externa no momento que ele tem a positividade, né, do teste. Então, ele é um teste, esse artigo científico, ele explica bastante como fazer o teste, né, e ele diz que a base neurofisiológica desse teste ainda não é bem definida, né, ele diz que pode ser relacionada no momento que você tem uma compressão, o nervo, ele produz uma substância chamada substância P, que no momento que você irrita ele, né, através do scratch, né, você pode ter essa perda de rotação externa, né, e essa é uma resposta positiva e indicativa de que você tem uma compressão nervosa no local de provocação, né, então, mostrando novamente esse artigo, ele explica exatamente, ela pontua o A, B, C, D, que é onde ela exatamente, ela faz, né, o scratch, né, onde ela coça bem na região ali pra ver se você tem a compressão no A, é no B, é no C, é no D. Não quer dizer que você não vai liberar, né, você vai liberar tudo, mas exatamente pra ter o diagnóstico, onde realmente é essa compressão, né, e ela faz essa sequência, né, do túnel cubital, né, até a região do plexo brachial, né, exatamente, diagnosticar completamente. Esse é um outro artigo que cita exatamente os locais de compressão e aonde é feito o teste nessa sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é um vídeo mostrando o teste, né, no momento você pede pro paciente fazer uma rotação externa contra a resistência, ela faz exatamente, ela estimula o local onde ela acha que pode ter, né, o teste. E no momento que ela encontra o local, o paciente ele perde a força de rotação externa. Então, ela tá testando todas as regiões do canal cubital. Então, ela vai na face do flexionado carpo, ela volta na arcada, na arcada, né, e aí consegue. Na arcada não, desculpa, ligamento arqueado. E aí, quando você faz o contraponto desse teste, você faz, você coloca alguma substância que bloqueia o local, porque ela vai avaliar se você tem alguma outra, alguma outra compressão, e ela volta no local onde foi dado positivo, e quando você bota esse álcool, né, ou qualquer essa substância, ele bloqueia. E ela volta pra tentar encontrar outro local de compressão. Não é um teste muito fácil, né, não é qualquer paciente que você acaba fazendo, né, o paciente, ele tem que ter um entendimento, e também não é um teste que você deve fazer de forma individual e decidir o tratamento baseado nele, tá? Eu não faço tanto ele, eu faço em alguns pacientes apenas, né, então, ele é um teste aí, eu quis citar ele na aula, porque é um teste, né, que tá na moda aí, né, tá, tem no livro dela, tem no livro, nos livros de cirurgia da mão, né, então é um teste interessante para os residentes saberem que existe esse teste. Então, existem duas classificações, classificação de McGoing, né, que ele demonstra três graus de força, três graus, desculpa, um sem fraqueza muscular, um com fraqueza sem atrofia, e um com atrofia, que é o grau três, e a classificação de Delon e McKinnon, que é uma classificação um pouco mais descritiva, onde ele divide em leve, moderado e grave, sensitivo motor para cada um, né, não vou estar aqui falando de classificação, mas só citar que existem essas duas, e geralmente as classificações leves, né, e a McGoing tipo 1 é de tratamento conservador, e as demais a gente tem que avaliar direitinho a evolução para pensar no tratamento cirúrgico. Diagnóstico diferencial é muito importante, né, síndrome de Guillain-Barré, doenças cervicais, esclerose lateral amiotrófica, muito importante você ter esse diagnóstico diferencial, às vezes é um erro diagnóstico, você trata uma coisa errada, e o paciente às vezes demora para ser diagnosticado, por exemplo, por uma esclerose, que é onde você tem apenas alteração motora, não tem nenhuma alteração sensitiva, então você não pode pensar no assino do túnel cobital. Então, tratamento conservador, grau 1, ou grau 1 de McGowan ou leve de Delon, e cirúrgico, quando você não tem uma resposta ao tratamento conservador dos graus 1, e os graus 2 ou 3, Delon moderado a grave, já existe uma indicação cirúrgica, porque é exatamente o que eu falei, evita-se que o paciente chegue com uma alteração motora, pois quanto tempo ele já tem de alteração motora, para a gente pensar se existe condição nessa liberação de um resultado satisfatório no pós-operatório. E pensando em tratamento conservador, são exatamente as órteses, a mudança pela qual o paciente fica no seu ambiente de trabalho, evitar dobrar muito o cotovelo à noite, ou durante o trabalho, o apoio que ele tem na mesa, ou uma atividade física, que ele faça muito mais tríceps do que bíceps, tentar dar uma equilibrada, e essas órteses que você pode utilizar noturnamente, para o paciente, evitando uma flexão acima de 90 graus. O paciente fazendo isso, mudando os hábitos, ele pode melhorar, e consequentemente não precisar fazer nenhum tipo de tratamento. Corticoides também podem ser utilizados de forma intramuscular, não é indicado no canal, exatamente pelo risco de sino compartimental do canal cubital, porque o nervo já se mantém no ambiente muito apertado, e aí você jogar uma substância ali, além da quantidade necessária, você pode causar uma sino compressiva maior, e também uma alteração lesiva, né, para esse nervo, né. A eletroneuro, né, cita na literatura, em relação à velocidade de condução motora desse nervo, acima de 40 milímetros por segundo, você pode manter o tratamento conservador, e quando ele desce de 40 ou 50, depende da literatura, você já tem, talvez, uma indicação de tratamento cirúrgico, pois existe uma maior chance de insucesso do tratamento conservador. Então, em relação a tratamento, existem vários tipos, né, nós temos a descompressão simples, né, que é a neurólise do nervo, e a gente tem também a associação dessa neurólise com a anteriorização, ou seja, o deslocamento desse nervo do túnel para uma região anterior do cotovelo, tá. Geralmente, só a descompressão, existem para casos mais leves, moderados, onde não se tem uma luxação, uma subluxação desse nervo, né. Já eu, por exemplo, eu faço a descompressão e já faço a transposição desse nervo, pois eu acredito que no momento que você descomprima ele, você mantém, o nervo ele fica completamente sem nenhuma estrutura segurando ele e com certeza ele acaba evoluindo para uma subluxação. Então, a minha, a minha conduta é assim, mas a literatura, eles colocam os casos onde só faz descompressão e os casos onde você faz a transposição, né. Hoje já se tem a descompressão endoscópica, né, e a tradicional que é aberta mesmo, né. Então, e a transposição, existem várias técnicas, né, subcutânea, submuscular, intramuscular, e aqui você faz associação com a hipocondilectomia, principalmente nos casos de sequela de fratura supra-condiliana, né. A mais utilizada é a subcutânea, geralmente em pacientes magros a gente evita a subcutânea, porque o nervo fica muito anterior e fica muito sensível, né, mas ele é mais fácil, né, lembrar de que independente da técnica que você fizer, você tem que liberar todos aqueles pontos de compressão para você evitar exatamente uma compressão secundária, né. Então, a técnica subcutânea, eles colocam que o ideal é fazer mais ou menos um acesso de 10 a 14 centímetros, onde você vai ter certeza de liberação de todos os pontos de compressão desse nervo unar, tá. Então, aqui mostrando a técnica, lembrando de conservar os ramos, né, os pequenos ramos articulares, a articulação, então esse é o nervo unar depois da descompressão do túnel cubital e a passagem dele para a face anterior, né, do cotovelo, né, então mostrando o acesso, mostrando, demonstrando como que esse nervo, nesse caso, estava bastante hipermeado e um pouquinho mais com aumento de volume por conta da compressão, é uma paciente pós-bariátrica, essa paciente, é muito comum em paciente pós-bariátrico, então depois da anteriorização desse nervo e aí mostrando o seu, a gente vai fazer a confecção do túnel, né, isso aí só mostrando como é que ele ficaria, né, depois a gente faz a confecção do túnel do tecido subcutâneo com a fáscia do cotovelo. Submuscular ou intramuscular também é uma outra opção, só tem que se ter cuidado para não criar uma nova compressão na saída, né, na entrada do nervo na região do músculo transposto, mas é uma opção também principalmente para pacientes magrinhos, né, mostrando aí, e epicondilectomia medial. E, para finalizar a túnel cubital, mostrando esse trabalho também da doutora Susan McKinney, né, que ela foi quem preconizou essa transferência, né, naqueles casos onde a gente já tem uma compressão motora, né, uma alteração motora muito avançada, onde simplesmente a descompressão nível do cotovelo, ela vai ser insuficiente para dar um retorno motor, né, isso a gente vai se basear na eletroneuronografia, né, pode-se optar por uma transferência de nervo, né, entre o ramo motor do interóxio anterior, que vai para o pronador quadrado, para o ramo motor do nervo unar, né, exatamente com a possibilidade de recuperação da, principalmente da garra, né, então a gente faz um acesso na região do canal de guion, identifica esse ramo motor e disseca mais ou menos até a região onde a gente vai ter o local melhor dessa neurotização, ou seja, dessa transferência de nervo, né, que são exatamente nove centímetros do canal de guion, exatamente onde a gente tem a saída daquele ramo, daquele ramo sensitivo, então a gente pode demonstrar ali em azul é o ramo motor e o ramo sensitivo são em verde, né, então você faz a dissecção, encontra o ramo que vai para o dorso e depois no nervo unar a gente vai ter o ramo motor, ele é mais unar comparado ao ramo sensitivo, a gente faz a dissecção dele, juntamente encontra o pronador quadrado, corta o, secciona o pronador quadrado, encontra o ramo do interóxio anterior, faz a sua dissecção, geralmente a gente sabe que o local final de dissecção entre o ramo motor e o ramo sensitivo é onde a gente tem esse pequeno raminho unindo entre um e outro, tá, a gente para ali e isso geralmente são nove centímetros do canal de guion, é o local onde você vai ter uma coaptação desses ramos do interóxio anterior com esse ramo motor sem a tensão, né, e ali a gente faz praticamente a neurorrafia, né, desse ramo, né, e o paciente ele tem um retorno, ou pelo menos é o objetivo, né, de ter o retorno dessa função motora, né, ou melhora da garra nos pacientes com lesões crônicas e que seja possível fazer isso, né, ou seja, a gente ainda tem placa motora, né, na musculatura da mão, né, aonde a gente vai fazer essa transferência de nervo, né, e aí a gente vai ter um bom resultado. E para finalizar, a síndrome do canal de guion, né, ela é muito menos comum, né, do que a cobital e o tênue do carpo, como eu falei, as três zonas, né, do canal de guion, onde a gente tem sintomas mistos na zona 1, o ramo motor, né, sintomas motores na zona 2 e sintomas sensitivos puros na zona 3, né, então mostrando aí a anatomia da mão, né, a relação entre a artéria unar e o nervo unar, eles passam juntos nesse túnel, nesse canal de guion, né, e mostrando aí os limites aí, né, da anatomia do canal de guion. Então, é uma compressão cinco vezes menos comum que do cotovelo e existem vários tipos de causa, né, traumatismo direto, né, principalmente pacientes que fazem o uso da prática do ciclismo é muito comum, o esforço repetitivo, pacientes, às vezes, que fazem viagens longas de carro também podem acabar tendo essa síndrome, né, às vezes até por um período só de forma temporária, fraturas, né, na região do carpo, do amato, do piramidal, musculaturas anômalas, mas os cistos são as, é a maior causa não traumática da compressão do nervo unar na região do canal de guion, né, e podemos também ter a neurisma e pseudoneurisma da artéria unar, né, bem nessa região, né. Sinais e sintomas são semelhantes, né, ao túnel cobital, né, mas a gente vai ter algumas que são mais específicas, como os dor no punho, né, e principalmente a sensibilidade da região dorsal e unar está preservada, pois a compressão é após a saída daquele ramo. E a garra, o que é importante? A garra, ela tem uma diferença entre uma compressão baixa e uma compressão alta, né, a garra, nesse caso, ela vai ser uma garra muito mais fechada, muito mais proeminente, né, por conta de quê? Por quê? Porque os ramos dos flexores profundos do quarto e quinto dedos não estão acometidos, né, eles saem lá na saída do túnel cobital. Então, você vai ter exatamente a função, né, a garra, que é a hiperextensão da metacarpofalangiana com a flexão das interfalangianas, que é pelos flexores superficiais, que é enervado pelo mediano. E a hiperextensão pelos extensores, que é pelo radial. Quando você tem os flexores profundos íntegros, você vai ter uma flexão muito maior e, consequentemente, uma garra muito mais proeminente. E isso vai fazer com que você saiba que a compressão ela é baixa comparado à compressão alta, que é uma garra menos proeminente, né. Então, isso aí sempre é pergunta de prova aí para os residentes, né, na prova de título, né. E essa sensibilidade que vai estar preservada também no dorso, né, já que ele sai um ramo muito mais proximal, né, da compressão. E o diagnóstico, tinel, o teste de Allen é muito importante, né, pensando no aneurisma e no pseudoneurisma da artéria unar, o Doppler, neste caso, ele é essencial, tá. E a eletronegografia ele acaba confirmando, assim como um ultrassom também pode ser feito, e o scratch test que a gente falou que é um exame para qualquer síndrome compressiva, não necessariamente do nervo unar, para qualquer nervo, né. Conservador, o tratamento, em todos os casos, exceto os que já tem alteração motora, a gente sempre tenta, né, fisioterapia, órtese, parar o que tá causando, mas nos casos onde a gente tem uma compressão mecânica, como um cisto ou um pseudoneurisma, o tratamento conservador, geralmente, ele acaba que não tem muitos bons resultados, né, e então ele acaba tendo uma indicação de tratamento cirúrgico. E, como eu falei, né, alteração motora também é uma indicação do tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico é basicamente um acesso ao nível do canal de guion, né, pode ser semelhante ao do túnel do carpo, um pouquinho mais pro lado do canal de guion e você faz a liberação de todo o nervo e se tiver uma alteração que esteja causando essa compressão, como um cisto, né, ou como essa pseudoneurisma, a gente abre, identifica, se for um cisto, a gente resseca, geralmente o pseudoneurisma também resseca, fazendo a ligação dessa artéria, né, e é basicamente isso, né, não tem muito, muito segredo. E é isso, eu queria agradecer a oportunidade, eu sei que é um tema difícil, a gente tem 20, 30 minutos aí pra falar, então a gente acaba às vezes não conseguindo falar tudo, mas qualquer dúvida, aí são os meus canais de atendimento, né, e-mail, Instagram, Facebook, LinkedIn, e queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui falando pra vocês. Obrigada. Muito obrigado, Marcela, estou tratando de, deixe-me ver se posso poner, porque estava compartilhando o Dr. Orlando de la Cruz, uma imagem, permítanme um segundo, por favor, estávamos as perguntas, mas se trata de um novo webinar, e estou tentando ponerlo, bueno, creo que não, ok, o vou, vou mencionar nada mais, porque não se alcança a ver, sim, não, 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 não logro, não logro colocar, mas, é o webinar da Sociedade Ecuatoriana de Cirugía de la Mano, é o topo, nove de junio, a as diecinueve horas de Quito, com os doctores Orlando de la Cruz, Marcio Aita, e Enrique Vergara, de Ecuador, perdão, de Venezuela, Brasil, e Colombia, e me pediu também que pusiera outra vez este, por lo que é seguramente de Maria Dorsal, que é o Dr. Alquilusano, e aproveito e les comento, o 11 de junio, estará na conferência de nossos seminários, o Dr. Rotella, e o Dr. Alfredo Neira de México, Rotella, obviamente, de Brasil, e o Dr. Alfredo Neira el jueves, e o sábado estarán dois médicos italianos, o Dr. Ristretto e o Dr. Nespresso, no, no, pero éste como sorpresa, já se los diré, para que lo vean, e no se olviden, por favor, o nosso congresso ibero-latinoamericano de cirurgia de la mano, del 24 ao 27 de marzo del 2021, en Letel Yatuka, en Marsello, Alagoas, Brasil. Ahora sí, vamos con las preguntas. Ok, a ver, las primeras obviamente son para para Lucía, Lucía, ya te di, ya está tu micrófono, ok, la primera, el Dr. Carlos Cada que te pregunta, que si para la técnica de reducción, de reducción pencil, es necesario que sea Montblanc. No, no, yo le dije que obvio lo que sí, obvio sí. Lo que sí me ha pasado, no digo por usar Montblanc o no usar Montblanc, pero alguna lapicera que usamos, la típica que tenemos, que nos dan los visitadores médicos, me ha pasado que se me rompió la lapicera, haciendo fuerza hasta que no se haga reducción, o sea que no es necesario que sea Montblanc, pero sí está bueno que sea una lapicera que sea firme, porque me ha pasado de que se rompió, por suerte no, no lastimé la piel del paciente, ni nada, pero me ha pasado de que se me rompió la lapicera. Oye, pero es preferible que se te rompa una Vic Blanc o una Vic, la que sea, a una Montblanc. Espero que no se me rompa. Ok, a ver, aquí te dice el doctor Hernández, el éxito de los tratamientos conservadores está más en la capacidad del niño que en la función adecuada del dedo, recomienda el manejo quirúrgico o como primera posibilidad en este tipo de fracturas. Luego le preguntamos en cuáles, después me mandó el que prácticamente en todas, y preguntaba también el doctor Javier Fuentes dice concuerda con Carlos Morales qué tipo de fracturas y aquí hay otro comentario al respecto. Bueno, contesta, sobre todo las de las falanjes que cumplen con los criterios que se refieren para el manejo conservador, complicaciones como alteraciones de crecimiento, desplazamiento a la mitad de crecimiento o rigidez por eso. Inmovilizar por muchos días sin complicaciones, el niño compensa con los movimientos del resto de la extremidad. Ok, bueno, a la mitad del crecimiento o no del crecimiento. Y le contesta el doctor, ahorita nos da su opinión de todo esto, Fuentes, que con el manejo conservador de muchas de las fracturas que la doctora mencionó se obtiene un resultado excelente y se evita la colocación de estos síntesis y con ello las complicaciones asociadas a los síntesis. No con eso estoy diciendo que no se van a operar quizás las autosíntesis, pero sí limitar la colocación de estos síntesis que realmente lo ameriten. ¿Qué, bueno, ya nos hablaste que son conservadores, pero ¿qué opinión tienes a esta buena controversia que se armó aquí? Sí, o sea, a ver, es una discusión válida. Nosotros, al igual que la bibliografía que está descrita, manejamos en la mayor parte de nuestros pacientes con tratamientos ortopédicos, con buenos resultados finales, realmente indicamos la cirugía cuando no podemos lograr una reducción con la cual nosotros estamos conformes. O sea, intentamos hacer la maniobra, vemos la reducción que quedó, hay veces que queda una reducción la cual es anatómica, digamos, hay veces que la placa no es tan buena, no estamos tan conformes con la radiografía, pero aún así el paciente queda con una buena función y bueno, se intenta un tratamiento ortopédico y tenemos buenos resultados en estos pacientes. Como decíamos, tenemos que tener en cuenta la edad del paciente, tenemos que tener en cuenta la proximidad de las piscinas, o sea, todos los elementos que nos van a guiar a nosotros en cuánto va a remodelar y cuánto puede llegar a compensar, lo vamos a tomar en cuenta. Pero el tratamiento ortopédico es en la mayor parte de los pacientes. Ok, aquí otra pregunta, en esas fracturas que estás en el borderline entre usar un tratamiento conservador y uno quirúrgico y te vas, por ejemplo, a lo mejor, no sé, por un percutáneo, ¿ustedes utilizan los clavos de absorbible? No, no tengo experiencia en clavos de absorbible. No tengo experiencia. No, es la facilidad de no tener que quitarlos porque los niños son niños. Sí, 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 totalmente de acuerdo, pero la verdad es que no tengo experiencia, entonces no puedo, no puedo hablar de esas cosas. Los lugares de trabajo no se manejan, entonces no tengo disponibilidad de usarlo. Ok. El doctor Carrillo aquí comenta, las fracturas de penacho regeneran y remodelan solas como las alamandras en niños menores de dos años. Sí, conservando o no el penacho, que conservarlo, supongo que dice que conservarlo es mejor. Sí, entre más elementos tengas, pues el dedo queda mejor. Muchos saludos, felicitaciones. se me está pasando otra pregunta que estaba interesante. Un momento, por favor, que luego con tanto comentario. No, lo que sí está bueno aclarar de lo del penacho es que muchas veces en los adultos cuando son pequeños fragmentos nosotros los formamos porque sabemos que esos fragmentos van a quedar desvitalizados y bueno, obviamente por las características biológicas de los niños nosotros intentamos conservar de lo posible intentamos conservar. Aquí está otra pregunta. Te felicitan y te preguntan que en tu centro de trabajo ¿utilizan sedación en la puerta de emergencia o lo hacen ya en papel? Bueno, nosotros en Uruguay tenemos un sistema de multiempleo. Entonces, no es lo mismo trabajar en varios lados que voy a varias puertas de emergencia y se trabaja diferente en cada uno de los lados. En el hospital militar y en el hospital Pereira Rosel que es uno de los, es el hospital público pediátrico más grande que tiene el país se realiza sedación, los pediatras en puerta realizan la sedación de los pacientes. Esto nos permite hacer muchas maniobras que, bueno, que se hacen habitualmente en quirófano, nos permite poder hacerlo en puerta emergente. En los lugares donde no se dispone de esa posibilidad, bueno, se hacen en quirófano, se hacen en pabellón. Ok. La siguiente cuestión Ok. Marcela. Sí. Que si utilizas de manera rutinaria el scratch con la peste. Como eu falei, no utilizo de rutina porque eu, no, cuando yo fiquei con la doctora Susa Maquino, ella utiliza de rutina todos los pacientes, ¿no? Cuando yo voltei para el Brasil y comecei a hacer los pacientes, nosotros tenemos, existen algunos tipos de pacientes, ¿no? Hay los pacientes que a gente consegue hacer eso, ellos entienden, tienen un cognitivo para entender, pero hay pacientes que no tienen cognitivo para entender eso, ¿no? Él al menos se puede ficar con el brazo parado, ¿no? En la cadera para hacer un movimiento de rotación externa. Muchos hacen ese movimiento aquí en el momento que usted opta por la rotación externa. Entonces, usted intenta explicar y ellos no entenden. Entonces, yo no hago de rutina. Yo hago mismo en aquellos pacientes donde existe mucha duda en relación al diagnóstico. Voy a dar un ejemplo. Yo tenía un paciente con queixa de formigamiento, era tanto de día o quanto de noche, él tenía exame de eletroneuro que él tenía feito normal, testes de hiperflexión do cotovelo normal, y él me decía yo no aguento más, fica formigando mi quinto dedo. Fizemos rastreamento para desfiladero torácico, descartamos todo. Y ahí yo fiz el scratch test en ese paciente. Y él exactamente hizo el scratch test positivo cuando yo hice exactamente el estímulo narcada de strutters. Y aquello yo fiquei así, bien, era un paciente que malhaba mucho, tenía mucha masa muscular, que es muy común en esos pacientes, y yo pedí un nuevo exame de eletroneuro, que lo que él me trouó era antiguo, para un otro para un otro para un otro profesional que yo confío. Y exactamente veio compressión narcada de strutters. Yo opereí el paciente, hice un acceso más alto, liberei todo, inclusive arcada de strutters, y ese paciente mejoró completamente. Bien, se fue realmente solo arcada de strutters, no sé, pero yo liberei todo y el paciente evoluió bien. Só que en el exame clínico no exame clínico, no exame clínico, no exame clínico, el exame clínico era negativo no cotovelo, no punho, em todo. Então, es un paciente donde el scratch test me dio una luz, un direccionamiento, pero aquel paciente que llega con la clínica perfeita para você, no tem por qué yo ir hacer el scratch test. Si yo hago hiperflexión, tinel, el paciente tiene toda clínica, explica para mí, el me dice ya el diagnóstico, no tem por qué yo hacer un exame. Posso hasta hacer, pero a veces a veces usted tiene un scratch test negativo porque el paciente no puede hacer el exame para usted. Entonces, yo no uso de rutina, la doctora Susan Marquino usa de rutina. Yo, comecei a usar y vi que no daba cierto por causa del nivel intelectual de algunos pacientes que yo trato, que son pacientes muchas veces de la red pública. Entonces, realmente, no uso siempre. fíjate que tienes toda la razón, es muy importante el nivel intelectual y cognitivo del paciente. A mí me pasó ya una vez con algún paciente que pensaba, me dijo que era brujería lo que le hacía. Ok, alguns favos. De verdad, de verdad. Sí, ok. Aquí otra Marcela. Que si siempre realizas la anteposición del nervio cubitario. Sí. Yo, cuando terminei la residencia, la miya residencia prácticamente con el Dr. Sobania, no sé si ustedes conocen, el Dr. Roberto Sobania y el Dr. Luis Carlos Sobania. La miya formación de mis chefs era siempre liberar el nervo y transpar. Exactamente lo que expliqué. Momento que você só libera, muchos pacientes ficam con el nervo completamente frouxo. Y eso você puede acabar dando oportunidades de una nueva comprensión, principalmente por una subluchación. Cuando yo terminei la residencia y fui hacer estágios, yo fiz un fellow observacional no John Hopkins y no Cleveland Clinic y yo passei por varios chefes que unos defendían solo la liberación. Y yo perguntei el porqué. Y ellos falaban y liberar y hacer el teste intraoperatorio. Si el nervo subluchar se el subluchar se el transpone. Pero sinceramente yo no consigo. Si yo abro y ya libero todo el nervo se el nervo se el frío que yo no consigo imaginar que si yo cerrar allí él no va a acabar evoluiendo para una neuropatía, va a continuar el problema. Entonces yo prefiero transpor. Entonces sí, yo siempre transpor. Es mi formación, pero no está errado solo liberar desde que el nervo no demostre subluchación en el intraoperatorio en el teste de flexo y extensión. Ok. Carlos dice evitar dormir con el codo en extensión es parte de tratamiento conservador. Antes de mandar hacer una órtesis ¿qué haces para saber si va a funcionar? Antes yo hice pocas órtesis para paciente, indiquei pocas órtesis. Yo siempre oriento el paciente a dormir con el codo más esticado. ¿Y cómo es que yo oriento eso? Yo digo para colocar un travesseiro en el medio del codo que evite de estar en esta posición. Y yo oriento el paciente más antiinflamatorio entro con antiinflamatorio no hormonal en algunos casos un corticoide intramuscular y el paciente no retorno va a decir si mejoró o no. Es básicamente eso. Aquele paciente que dice para mí doutora yo boto el travesseiro pero yo tiro el travesseiro yo acordo todo torto en la cama y yo no consigo mantener esa posición es un paciente que voy a tener que colocar una órtesis porque el sozino no puede él coloca un travesseiro y le tiran automaticamente a noche entonces es un paciente que yo teria que indicar una órtesis pero son pocos generalmente solo orientación del travesseiro y la postura generalmente resolve Ok dice Carlos que no que no en extensión que en flexión la órtesis A órtesis generalmente no es totalmente en extensión tiene unos 30 grados de flexión entonces mantiene el travesseiro en esa posición Lo importante es no dejar encima de 90 grados O sea No, a ver yo pondría aquí ¿No te parece que eso es como cuando hay un túnel del carpo y le mandan una órtesis que al final terminan superándolos ¿Sería lo mismo? Mira, es un poco diferente al menos en mi práctica clínica veo bastante compressión de cubital que se resuelve con tratamiento conservador Yo tengo una compressión de cubital principalmente Esa es por el bebé Esa es también principalmente con el cabello en posición estudando o escribiendo o en el consultorio ese apoyo que tenemos que cambiar y en la hora de dormir principalmente si está en un día más tenso se acaba dormiendo con el cotovelo más dobrado en el frío ¿No? Entonces yo acabe adquiriendo pero con esas orientaciones que yo misma dei para mí yo conseguí mejorar y hoy es muy raro me incomodar con eso ¿No? Entonces el cubital diferente del túnel del carpo tiene una tendencia a mejorar más el túnel del carpo tiene una alteración más hormonal en la región del túnel del carpo de falanges en niños ¿Qué opinión tienes? Ya nos dijiste que en muchas es preferible el tratamiento conservador pero ¿Qué opinas del tratamiento cuando es quirúrgico y que es una factura compleja en fin que tuviera los criterios quirúrgicos ¿Qué opinas de la utilización de una placa? Sí la verdad es que es yo creo que en los porcentajes mismo está escrito en la bibliografía ¿No? son muy bajos en el trabajo en el que destaque es el último trabajo que es en el de este año a mí me llamó la atención porque una de las cosas que hablan es el mayor porcentaje de osteosíntesis rígida en pacientes menores de 5 años el trabajo no no se detalla mucho sobre eso pero es un elemento que me llamó la atención porque si bien en otros medios tienen capacidad de tener de disponer de material de osteosíntesis muy pequeño con placas de muy bajo perfil y tornillos muy pequeños en estos pacientes donde la biología es tan generosa la necesidad de usar una osteosíntesis rígida con esos porcentajes tan elevados a mí me llamó la atención lo que sí hay que tener en cuenta es que la justamente como es una una fractura compleja hay que intentar desperistizar lo menos posible para que la fractura quede armada la mejor armada que podamos alcanzar y eventualmente son pacientes que son factibles el retiro de la osteosíntesis justamente porque no son materiales biodegradables ok y Marcela tienes una compresión y la tienes perfectamente identificada clínicamente y por estudio que es a nivel de codo justo aquí en el canal en el codo de la pitrofia de todas maneras haces la incisión grande o puedes hacer una mini incisión entonces yo aprendí hacer una incisión grande pero veo que hay gente que hace incisión pequeñas lo que yo digo es desde que yo consiga liberar todo la incisión es el menor de los problemas yo hago una incisión grande yo me siento confortable ¿no? por la mi formación por el tiempo que yo pasei con la dora Susa Maquino yo me siento confortable en hacer una incisión mayor porque yo consigo ver todas las estructuras siendo liberadas esos pacientes que vengan a veces con una incisión pequeña pelo menos cuando yo recibo pacientes con tratamiento previo que no resolveu generalmente el flexor o nadocarpo no fue completamente abierto y no es solo la fáscia a gente abre la fáscia y abre un poco la musculatura porque cuando yo abro solo la fáscia muchas veces los pacientes tienen una musculatura muy tensa y esa musculatura es responsable por la compresión en la saída final de ese nervo entonces cuando se hace una incisión pequeña muchas veces esa parte se acaba dejando pasar y el paciente puede permanecer con el problema pero es aquello ya vi incisiones pequeñas con pacientes perfectamente sin clínica ninguna y ya vi con incisiones grandes también causando complicaciones como aderencia todo eso que es común pero yo hago una incisión grande una incisión que es confortable para mi y de acuerdo con aquel artículo que yo coloquei más o menos unos 14 cm de incisión es como es el jeito como yo hago pero no está errado hacer una incisión menor desde que libera todo y esté satisfeita con su cirugía ok aquí el doctor Gargoyos nos comenta bueno hace referencia Lucía lo que habías comentado tú que es importante la edad no es lo mismo un niño de 4 años que un de 14 para la de las placas es tal cual Carlos Sáenz dice que el precio de una órtesis para un túnel del carpo es más barata que para codo que la tienes que mandar a hacer y aquí Marcelino dice que cuando hay compresión lo ideal es quirúrgico ya que el nervio está sufriendo no si quitas la compresión de manera médica lo que a gente orienta es la cuestión motora alteración motora en el nervo unar principalmente el paciente que tiene alteración motora es cirúrgico el paciente está con sub alteración sub subclínica probablemente si el paciente no mejor luego con las modificaciones de postura él es un paciente indicativo cirúrgico exactamente para a gente salvar esta musculatura motora del nervo ok pues bueno creo que ya no hay preguntas estamos no ya no tenemos más preguntas no me queda más que darle las gracias Lucía muchas gracias Marcela mucho obrigado y bueno a todos los que nos vieron muchas gracias si les ha gustado este video sus pulgares arriba no olviden suscribirse al canal y los esperamos el próximo martes en otro seminario más de las artistas ministras de la mano ustedes no se me vayan ahorita vuelvo con ustedes gracias gracias muchas gracias chao chao chao